¿Qué te parece que hablamos de eso rápidamente? Le pido al equipo que nos grave. Se ha estado planteando por ahí que a lo mejor podría haber algún tipo de sorpresa por parte de la oposición. A mí lo que me llama la atención es efectivamente el ver a tanta gente acercarse a las casillas. Le hemos enseñado a la gente largas filas, no solamente en casillas especiales. En todas partes hay largas, largas filas que le dan vuelta a la manzana o a varias cuadras, tanto en México como en Estados Unidos. Y aquí pues tendríamos que efectivamente considerar la posibilidad, porque siempre hay posibilidades de que la oposición nos dé un susto. ¿Qué piensas de esto, Norman? Bueno, hay fuentes que son o deben de ser bastante confiables. Por ejemplo, las encuestas. Si tú hablas de 25 encuestas, quitando por supuesto a agencias publicitarias como Massive Caller o México Elige, estamos hablando de que todas coinciden en un triunfo y muchas coinciden en una diferencia sustancial de votos. Estamos hablando entre el 20 y el 23 por ciento como promedio. Yo por ahí hice una expectativa con una sumatoria de encuestas, quitando por supuesto a los mayores y menores en términos de diferencia y te da un resultado. Pero fíjate que hay algo que es muy importante. Tú sabes que Las Vegas, tú estás en Estados Unidos y sabes que en Las Vegas ya hay pronósticos, ¿no? Ya hay apuestas. Y en esas apuestas, por ejemplo, se tiene un porcentaje de 95 por ciento de probabilidad de que gane Claudia Sheinbaum, le asignan cuatro a Xochitl Galvez y uno por ciento al candidato de la movimiento ciudadana. No puedes repetir los odds, las probabilidades que tienen ahí en Las Vegas, porque se lo voy a preguntar con esto. Esto es muy, muy serio. Generalmente hay personal de estadística, científicos de datos trabajando ahí en la ciudad del pecado, pero trabajando con muchísima fuerza porque esto es muy, muy importante precisamente en el mundo de las apuestas. Estos datos son importantísimos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo por eso creo que son tan confiables como la diferencia tan importante que se da en las encuestas, en las casas encuestadoras mexicanas serias, tradicionales y que han tenido resultados en términos de aciertos, ¿no? De ser terzas muy buenos. En Las Vegas se habla de que la probabilidad para que tú puedas apostar es 95 por ciento a que gana Claudia Sheinbaum, 4 por ciento que gana Claudia, Claudia, perdón, Xochitl Galvez y 1 por ciento en el caso de Maynes. De tal manera que, bueno, pues esto, eso te da una, esa es una referencia importantísima, porque los apostadores, pues tú sabes que aguantan todos sus recursos de información y estás hablando de dinero, ¿no? Y estás hablando de cantidades importantes. Entonces, bueno, pues creo que vale la pena tomarlos en cuenta. Pero no, no hay, no hay, no hay mayores indicios de que Xochitl Galvez pueda revertir en unas horas todas las encuestas o todos los pronósticos que se tuvieron durante tanto tiempo, ¿no? Fíjate que yo hice, yo hice un, hice un pronóstico, te digo que basado en datos, en información general y a mí las encuestas me permiten considerar la posibilidad de que se cumplan algunas expectativas por partido. Y en ese caso, estamos hablando que, por ejemplo, Morena podría tener un 51 por ciento de los votos, el Partido Verde un 3 por ciento, el PT un 3 por ciento, aunque yo no defendería las circunstancias que se fueron un 2 por ciento, el PAN con un 21 por ciento, el PRI con el 9 por ciento, el PRD con un 2 por ciento, que podría ser inclusive menor, y Movimiento Ciudadano con un inusitado 11 por ciento. Esto nos permite tener más o menos claro que si lo sumamos por alianzas, Clave de Sheinbaum tendría el 57 por ciento y la alianza de Xochitl Galvez tendría 32 por ciento. Me parece que son, esas son las expectativas que surgen de encuestas, ¿no? Y estas encuestas, insisto, no creo que se puedan ver modificadas en unas cuantas horas. Estamos hablando de que la última formación que al menos yo consideré fue al 27 de mayo y no creo que en unos cuantos días haya un cambio tan dramático, tan radical, ¿no? Creo que se van a mantener las expectativas, creo que Claudia Sheinbaum va a ganar con cierta holgura. E insisto, solamente la duda que podríamos tener es por cuántos, por cuántos votos y en qué porcentaje le ganará a la candidata de la derecha mexicana. Muy rápidamente para hacerle la aclaración en caso de que haya algún tipo de planteamiento por ahí del Instituto Nacional Electoral. La Señal de Sin Censura se emite desde Chicago, Illinois, y bueno, pues aquí nos protege la primera enmienda de la Constitución. Norma, no sé si quieras, sé que andas también corriendo y también te quiero decir que vamos a buscar molestarte más adelante porque es un programa muy amplio que tenemos hoy con varias ediciones. No sé si quieras cerrar con algo ante este tipo de circunstancias. Bueno, yo simplemente diría que la gente, la gente que busca que prevalezca la cuarta transformación en su versión de segundo piso debe estar tranquila, debe estar contenta de pensar que se van a cumplir sus expectativas, que este gobierno va a seguir adelante, que Claudia Sheinbaum es un personaje excepcionalmente importante, es un hombre muy capaz políticamente y en términos profesionales. De tal manera que yo creo que todos debemos estar tranquilos, contentos. Yo fui a votar con mucho entusiasmo, te digo, rodeado de muchas, de una marea rosa, pero pues al mismo tiempo con la dignidad que te da saber que ese voto contribuye para poder hacer un cambio importante o más que nada para mantener una posición que favorezca a la mayoría de la población mexicana. Y bueno, más tarde estaremos recibiendo alguna información, ¿no? Ahorita lo que se tiene es poco. Lo único que sabemos es que hay muchísima gente en las casillas y por cierto descubrí, algo que no hice en 2018, ni en 2021, ni antes, descubrí que yo me podría formar en una fila que es para mayores de 60 años, y tú sabes, Toña, que yo tengo un poquito más de 60 años, de tal manera que bueno, acepté favorecerme con una fila más sutil, más atractiva para mí, y bueno, pues hice un voto rápido. Te ves mucho más joven, Norman, te lo digo con mucho cariño, en verdad, no te lo creerías en mí, también, no, me formé en la de 60 a poco, entonces, tú eres muy, muy joven, pero, y bueno, pues a los 60 de todos modos está uno joven, sin embargo, efectivamente, ya se considera que a partir de ahí puede venir la, la adultez mayor, si se le llama así, a la tercera edad, pero bueno, querido Norman, qué gusto poder platicar contigo, me dio mucho gusto escuchar eso de Las Vegas, que estaba yo revisando en otras casas encuestadoras y de probabilidad, y esto está muy interesante, vamos a darle la vuelta a los números también por ahí, mientras tanto, pues te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, claro que sí, Toño, con muchísimo gusto, yo soy Norman F. Pearl, a mí me encuentran en X como Norman F. Pearl, y también en Facebook, y bueno, pues me pueden leer en diferentes alternativas, como Manifesto 21, como La Lupa MX, Reporte 32 MX, y más adelante otra vez con los reporteros MX. Muchas gracias, Toño, y estoy muy pendiente de tu llamado. Claro que sí, aquí estamos también pendientes de poder contactar al queridísimo columnista y analista político Norman Pearl, aquí en Sin Censura, muchas gracias, Norman. Muy amable, Toño.